Teo Carlerón, Millo Torres, un placer tenerlos en vivo. ¡Un aplauso! ¡Era Bayane! ¡Uh! ¡Uh! Oye, en la Bayane, hey. De vuelta a mi meleza. Es de las balas sin humo. Las ganas tuyas cantamos aquello. Con mi producción, loco, tú mío. A la puerta del estudio, ponle pestillo. Prende la alarma, encontré los pillos. Es que por ahí hay muchos loquillos. Que se enfurecen cuando unillo. Dicen que tienen más chocos que el luquillo. Y no han vendido ni un cinquillo. Con el esposillo, los acribillo. Ando siempre solo, sin corillo. Soy sencillo, nunca me guillo. A fueguillo y le paso el astillo. ¡Ey! A tu casa no suelta el cabillo. Y saque el dedo del castillo. A mí que te fundan el bombillo. O que te guarden en el castillo. A mí no me hace falta. Si tú quieres, juegarte en la carta. Cobra una pistola. A tu parte, 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 a tu ya te mostró. Con ti, espera, pero espera. La calle está, güey, te eres un pera. Oye, no me copio. Sale con un plomo y promio al envidioso. Le quito a los fantasiosos. En el oso no es toso. Asociado como un poderoso. Con el tema fioso. Antes se deje dudoso. Sé lo que pasa. Sin mucha lata. Te zapa con miraza. Te quemo las patas. Ni tú, ni tu marido. Ni tu cuero es que chinchillo. Es que es sencillo, pero en grande. Con tu vadillo. No te metas en camisa de once varas. Terminará en la chocomía para ofender los pez. Problemas, evítate. No confundas la humildad de la vallante. Lo que te estoy diciendo ahora, yo luce en el 9-3. Pregunta por ahí si tú no me crees, papo, madura. Esta vida ni en la futura me dura. Si nos vamos de a ver dudas, ¿y qué es el fruto? ¿O estás fumando vasuto? ¿Acaso tú no oyes este trabuco? ¿Se creen que saben? Puede que los pelos caguen. Callejón no es musical. Conmigo no salen cartas. Tres, voy a hacer la carta. Tuve una pistola. Un par de marcha que ya te mostró. Vos esfera, pero mera. La calle sabe que eres un pera. Tengo carneros, no problema. Cosas buenas. La espera valió la pena. Ponte en algo. Y acelera, mujer. A que se te ve el avión. Y si no avanza, te queda. Para la nueva era un poco de vieja escuela. Que te pone a prueba. Y al lado este lío, a la naturaleza. Nande pa' gola ni rola. Oye, el deterioro grande, el barrio Carola. Tarde en la noche, papi. Te fuiste en coche. Con el ñoza de... Teo Calderón. Oye, el pan, pero. Oye, el pan. Hoy en bitima un buen tomo. Oye, mami. Oye, ¿quién fue? Dile, dile, dile. Dile, dile. Dile, dile. Habla, habla. Con el año, lo quiero. Hasta la próxima. Ya está por visualizar, señor. Uuuh. Uhu. Peño, mami. ¡Gracias!